¿Cómo están todos? Yo soy Rafa Vipsiesna Qué chido que están muy bien Vengo del pueblo de ningún lugar Sin embargo, hoy vengo a ser escuchado Y espero que sea de su agrado Gracias Los caimanes de esta vida Me quieren hoy callar Porque no gané el debate Y les tengo que pagar Entre choques, cancelaciones Me quieren apagar Pero no saben las leyes El que canta va a ganar Un puerco serpiente Me quiere apagar Y quitarme mi premio De cantante en primer lugar Pero ningún puerco hablante A mí me detendrá Porque vine a esta vida Solamente a triunfar Porque soy independiente Porque soy independiente Porque soy independiente Y a mí nadie Me pondrá a parar Hoy me largo de esta vida Me les tengo que marchar Les suplico no me lloren Pues prometo regresar Les prometo que esta noche Solo quiero descansar Porque el día de mañana Solo vengo a triunfar Porque soy independiente Porque soy independiente Porque soy independiente Y les juro que nadie Que nadie Que nadie Me puede callar No solo vengo a niña Creo que قال Unlar Chie